El doctor Alejandro Lagos afirma que es necesario que el gobierno en turno capacite al personal de salud para enfrentar la posible epidemia que puede causar el coronavirus en el país, que lleva al menos 25 muertos en China. Mire, la realidad es que el síndrome respiratorio que está dándose por el virus de Wuhan, aunque geográficamente estamos bien retirados, creo que el gobierno tiene todavía la oportunidad de capacitar al personal. Hay que recordar que la patología que está entre los primeros tres lugares de morbilidad en Nicaragua son las enfermedades respiratorias agudas. Es decir, que el síndrome respiratorio del virus de Wuhan puede ser similar a cualquier gripe. Lo único que puede que la diferencia es que ante una epidemia y de una pandemia, de que sea esto a nivel mundial, pues lo más importante es que hay que comenzar a hacer estudios serológicos para aislar el virus. El especialista indicó que en estos casos de epidemia es que el sistema de salud va a sentir la ausencia de médicos despedidos por represalias políticas. Lo primero que tendría que hacer el gobierno o el Ministerio de Salud es blindar la frontera, blindar la frontera con la vigilancia epidemiológica y detectar a que es sospechoso. Ya lo está haciendo México, ya lo está haciendo Honduras, lo está haciendo Colombia y todo el mundo está preocupado. En Nicaragua, aunque pareciera retórica, ahora van a sentir la ausencia de ese montón de médicos que despidieron. Es decir, si ante las patologías comunes que está atendiendo el Ministerio de Salud por demanda no ha podido darle respuesta o se le ha dado de manera deficiente, todos los días aparece un caso, dos casos de negligencia médica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.